En las elecciones de octubre próximo, todos pensamos en escoger gobernador, diputados, alcaldes, concejales, pero y su edil, el de la JAL, sí, ese. Como muchos de ustedes, se nos desaparecen los candidatos y líderes sociales más próximos. Eso es una equivocación muy grave y afecta la democracia. Este lunes 30 de septiembre, en directo, 8 de la noche por Telemedellín, convoca el Consejo de Medellín. El poder es tuyo.